Era la primera vez que entregaba el corazón Era la primera vez que todo, todo lo entregué sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo de un corpón Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez que todo, todo lo entregué sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo de un corpón Que en una jaula paró y cantó por creer que era un balcón Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primer condena Mi primer amor, mi primer condena Gracias.